Bien, saludos a todos. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con ustedes el procedimiento para, utilizando el programa de Google Air, generar un archivo KMLZ, que muchas veces es muy necesario para compartir alguna información de alguna ruta. En este caso estamos haciendo el ejemplo de una ruta hipotética para propósitos de aprendizaje y académico, así que yo voy a hacer un ejercicio a manera de ejemplo breve, pero finalmente pues vamos a lograr el objetivo que es generar un archivo KMLZ, que este será luego pues compartido, lo podemos compartir con otras personas. Vamos allí. Nos encontramos en el entorno de Google Air. Google Air pues tiene muchos beneficios. Me encuentro, voy a hacer un ejemplo aquí en la isla de Puerto Rico. Vamos y seleccionamos agregar una ruta. Todo depende si el idioma en que esté configurado. Vamos a decir que hipotéticamente vamos a arreglar esta carretera. En hipótesis vamos a marcar varios puntos iniciales, como estableciendo una ruta. vamos a arreglar esta carretera. Vamos a decir que vamos a cambiar el trayecto un poco en esta zona, lo cual no necesariamente tiene que ser. Esto recuerden que es un ejemplo. Y vamos a decir que llega aquí. Entonces le vamos a asignar un nombre. Vamos a decir ruta ejemplo, por ejemplo, porque esto es un ejemplo, verdad, es para que tengamos una idea de cómo es que se hace el proceso. Una vez ya tenemos nuestra ruta ejemplo, fíjense que nos va a aparecer en el listado de opciones. Entonces aparece aquí como descrita como ruta ejemplo. Hacemos un clic del botón de la derecha en el ratón y le decimos guardar como ruta ejemplo. La quiero guardar como KMZ. Fíjense que tengo varios formatos. KML y KMZ. Pues en este caso nosotros vamos a utilizar KMZ porque tiene las elevaciones. Entonces ya con esta opción buscamos donde guardar. Vamos a decir que yo quiero guardarlo en el desktop. Le digo grabar y ya mi ruta KMLZ ha sido guardada y entonces voy al archivo donde lo tengo configurado y comparto el mismo. Y eso sería pues todo el procedimiento que hay que realizar para grabar un archivo KMLZ utilizando el programa de Google Earth. Espero que esta explicación le haya sido de beneficio a todos. Gracias.